Llegando en la cruz y mar, mundo seguía al Señor. Enivimos nuestra buscada, techo con mirada y valor. Sentados como amigos, a compartir el cenar. Allí de oro, si vos, a compartir el cenar. Llegando en la cruz y mar, mundo seguía al Señor. Llegando en la cruz y mar, mundo seguía al Señor. Llegando en la cruz y mar, mundo seguía al Señor. ¡Gracias por ver el video!